¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Plandia. Y como están viendo, nos encontramos dentro de Trackers of Europa 3. Este video va a ser muy cortito, ya que varias personas me estaban preguntando lo mismo, así que para no estar respondiendo uno por uno, pues voy a grabar este pequeño video como les estoy mencionando. Bueno, pues se trata de cómo colocar las skins aquí, ya que les había mostrado en un video muy aparte, donde les explico muy detallado cómo podemos colocar nuestras skins aquí a los camiones de Trackers of Europa 3. Las personas me preguntaban que al momento colocan su skin personalizada dentro de las carpetas de Android, si van a las carpetas que nos indica, a la ruta que nos indica, pero cuando llegan ahí no les aparece ninguna carpeta. Pues eso es muy normal, pues lo primero que deben hacer ustedes es ingresar aquí dentro del juego, como están viendo. Luego de ello se van a ingresar aquí donde tienen los camiones, la venta de camiones, ingresan aquí. Por ejemplo, yo quiero comprar este camión, este Mercedes-Benz, voy a cambiar acá, este Mercedes. Por ejemplo, yo quiero comprar este camión, ya le he comprado este camión y me falta colocar mi skin personalizada. Lo que tú tienes que hacer es ir aquí donde dice personalizar. Luego de personalizar te vas aquí donde dice color y piel. Pues este es el proceso para todos los camiones, para los 7 camiones que tenemos aquí. Una vez que estás aquí dentro de color y piel, pues tú tienes que hacer clic donde dice añadir nueva piel, aquí en este recuadro de color rojo con una cruz. Haces clic aquí y pues con eso automáticamente ya estás generando las carpetas donde tú vas a colocar las skins dentro de la ruta que nos indica como están viendo. Aquí nos aparece la ruta, simplemente haces este paso antes de colocar la skin, de copiar tu skin a esa ruta. Haces este paso, este es el mismo paso, el mismo procedimiento para todos los camiones como les estoy mencionando. Si algún camión no les aparece, tienen que venir aquí en donde dice color y piel, nuevamente hacen clic aquí donde dice añadir piel. Y haciendo este paso nada más, automáticamente se les creará la carpeta donde van a colocar la skin. Como pueden ver aquí dice, la skin está dentro de Trackers of Europa 3, luego la carpeta Files, luego la carpeta Skins, luego la carpeta Merriels y luego la carpeta Antares donde vamos a colocar allí nuestra skin. Colocar las skins aquí a estos camiones es un poquito complicado, pues una vez que agarras la onda de cómo se coloca correctamente, pues se te hace muy fácil, es recontra fácil. Y por aquí también les estaré dejando la tarjetita de invitación para que vayan a ver el video, cómo colocar nuestras skins desde cero aquí en el Trackers of Europa 3. Así que amigos, como les dije, este video es muy cortito, solamente quería enseñarles este pequeño paso. Creo que en el otro video me había olvidado de mencionarles este paso. Así que amigos, no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada video que estaré subiendo. Y pues conmigo será hasta un próximo video.